¡Reporte 100! Todavía no hay una fecha exacta. ¿Es correcto, Teresa? Así es. Estamos esperando banderazos de la Secretaría de Educación y Cultura con la fecha para iniciar clases. Sí. Se había dado el día 10 de agosto como una fecha de referencia, pero esta es solo eso, una fecha de referencia. ¿No significa que van a regresar clases dentro de dos semanas los niños y niñas y jóvenes? Pues las escuelas particulares estamos listos para iniciar el 10 de agosto. Sí. Juan Carlos, ya estamos listos para regresar de manera virtual con los cursos remediales, pero estamos esperando instrucción de la Secretaría de Educación y Cultura. Sí, ¿tienen alguna estimación? ¿Han inferido más o menos en qué fecha pudieran iniciar las clases? Sé que no hay ningún dato, porque la SEC está esperando la determinación de la SEP, pero ¿a más tardar cuándo creen ustedes que vayan a iniciar las clases? Pues ayer recibimos un noticio que el día 3 de agosto nos van a dar fecha de inicio del ciclo. O sea, el 3 de agosto se va a saber cuándo, cuándo inicia el ciclo escolar. Sí. Eso fue lo que nos dijeron. Ahora, ayer usted proporcionaba un dato, Teresa Margarita Orduño Rivera, que 3 mil estudiantes de escuelas particulares van a pasar a las escuelas públicas en este ciclo. Platíqueme de ese dato. Así es, pues hemos tenido bajas. Ayer lo he platicado en varias entrevistas en las escuelas particulares. Muchos alumnos o padres de familia, no porque quieran, sino porque así está la situación. Han tenido que pedir la reinscripción o la inscripción de sus hijos. Pero, entonces, pues los colegios particulares, a pesar de los apoyos que hemos dado, muchas familias no van a poder continuar en la escuela particular. Sí. En total, ¿cuál es la matrícula de la federación? 24 mil alumnos. Sí, 24 mil. Es decir, de esos 24 mil alumnos, 3 mil se van de las escuelas particulares. No todos son federados. Eso es importante. Ah, bien. Por lo tanto, de los 3 mil, ajá, es de todo el estado, ¿no? Lo dio el gobierno. Ah, bien. O sea, de los 24 mil que están en las escuelas particulares en todo el estado, 3 mil se van a la escuela pública. Así es. Estamos hablando de… No solo de la federación de escuelas particulares. Bien. Estamos hablando, entonces, de educación básica y también media superior. Así es. Sí, o sea, preescolar, primaria, secundaria y preparatorias. Ahora, en ese sentido, en ese sentido, desde que se anunció el lunes que las clases no serían presenciales, sino que las clases serán en línea a partir del próximo ciclo escolar que está por definirse la fecha, ¿qué medidas han acordado ustedes como directivos de escuelas particulares para ofrecer a los padres de familia facilidades en materia de pago de inscripciones y colegiaturas? Pues, mira, es muy importante recalcar que desde que empezó la pandemia los colegios particulares estamos apoyando a nuestros padres de familia. A finales del ciclo estuvimos dando apoyos en la mensualidad, muchos en reinclusión, en instrucción de nuevo ingreso, dando más tiempo para pagar, ¿verdad?, las reinclusiones, no cobrando recargos. Algunas familias recibieron ya porcentaje de descuento porque un miembro o los dos de los papás perdió el trabajo. Entonces, la verdad es que los colegios particulares han respondido a los papás de muchísimas formas para enfrentar esta pandemia. Sin embargo, pues, quizá la ayuda nunca va a ser suficiente, ¿verdad? Sí, ¿van a seguir con estos apoyos en el próximo ciclo escolar? Es decir, ¿ya han acordado algún porcentaje de descuento o alguna facilidad para el pago de inscripciones? ¿Me puede contar sobre esto, José Alberto Nájera? Sí, claro que sí, Juan Carlos. Mira, todo depende de cada colegio. Bueno, como marcaba Teresita, los colegios ya hicieron su esfuerzo, ya hicieron su planeación para el siguiente ciclo escolar y pues cada uno de los colegios, revisando el número de bajas que puedan llegar a tener, porque todavía no se materializan, algunas sí, otras no, verán qué porcentaje de descuento o qué facilidades le pueden dar a los padres de familia para el siguiente ciclo escolar. Es muy importante recalcar que no por el hecho de no utilizar las instalaciones significa que no requieren de mantenimiento o no requieren tener las licencias para funcionar o el dictamen de protección civil, inclusive los gastos nuevos que se vienen por la futura apertura. Ahora hay que registrarse ante el Seguro Social y tener ciertos parámetros de sanidad, hay que cumplir con ciertos parámetros de sanidad. Entonces, todo eso son gastos en los que incurren los colegios. Entonces, sí es cierto que el gasto corriente de los servicios disminuye al no estar usando las instalaciones, pero no así el gasto de mantenimiento ni el resto de las obligaciones que tienen los colegios con respecto a sus instalaciones. Entonces, cada uno de los colegios particulares de la federación tendrá que hacer sus ajustes y ver qué porcentajes de descuento o cómo puede ayudar a sus padres de familia. Sí, es decir, no hay un acuerdo generalizado de las escuelas particulares de ofrecer una cantidad, un cierto porcentaje. ¿Cada institución lo va a acordar, lo va a decidir entonces? Así es. Cada institución revisará sus finanzas y verá con qué porcentaje puede ayudar. ¿Incremento en el costo de las colegiaturas? ¿Incremento en el costo de las inscripciones? ¿Va a haber para este ciclo? ¿Hubo para este nuevo ciclo? Mira, no está estipulado, no lo hemos platicado con la federación, pero sí puedo decir que hasta ahorita yo creo que el 80% de los colegios particulares que pertenecen a la federación no han incrementado sus colegiaturas. Habrá otros que sí, porque seguramente no tenían contempladas las inversiones que se tuvieron que hacer para educación a distancia y pues de otra forma no existen los recursos para poder lograrlas. Entonces probablemente existirá algunos que sí, pero por ahí del 80-90% de los colegios no han aumentado sus colegias. Sí, ahora hay algunos gastos que van implícitos junto con el inicio del ciclo escolar José Alberto Nájera. Por ejemplo, los uniformes, el material escolar, porque las escuelas particulares, pues se inscribe a los niños en las escuelas particulares, hay algunas escuelas particulares que parte del acuerdo, del contrato, es que a la misma escuela particular se le compre el uniforme o a la misma escuela particular se le compren los materiales o que la misma escuela particular te dice dónde, en qué lugares se deben de comprar los materiales. pensando en que las clases son a distancia, ¿se va a exigir el uniforme escolar en este ciclo? ¿Se va a exigir el material escolar? Y cuando me refiero a material escolar, me refiero a cuadernos, a lápices, a plumas, etcétera, etcétera. ¿Van a hacer esas exigencias también? Mira, con respecto a los uniformes se está siendo muy flexible. Obviamente hay niños de nuevo ingreso a los colegios particulares y con ellos se tendrá esa flexibilidad. Hay muchos colegios por cuestión de hábitos y de rutina que es súper importante en la pandemia ya que eso genera seguridad en los estudiantes. Sí le están pidiendo por lo menos traer su polo para poderse presentar en el aula virtual, ¿no? Sí. Inclusive que no existan niños que aparecen en pijama o en tirantes, o etcétera, ¿no? Entonces, sin embargo, se está siendo flexible con el tema del uniforme. Con respecto a los materiales, se están enviando listas, sugerencias. Habrá materiales que el papá diga, no, pues esto no lo voy a comprar. Pero sí, también hay colegios que trabajarán con cuadernos, a lo mejor todavía. Y pues es importante que se tengan los cuadernos básicos para las materias de cada... para matemáticas, para español, inglés, etcétera, ¿no? Entonces, sí se está pidiendo los materiales, los básicos, pero obviamente, pues está ya en el bolsillo de cada padre de familia poderlos adquirir. Se está teniendo esa flexibilidad. Sí. ¿Habrá obligatoriedad de las escuelas a comprarles a las propias escuelas el material o habrá flexibilidad para que los padres lo puedan comprar en cualquier tienda que ellos deseen? Mira, Juan Carlos, la Profeco, en su acuerdo de 1992, dice claramente que, vamos a decir, que el padre de familia puede comprar los materiales y el uniforme donde guste. Obviamente, hay colegios que hacen, ¿cómo se llama? Pues, como tienes que revisar tu marca y ver que tu marca no esté por tus lados, tu logo, etcétera, como tienes derechos de autor, pues le piden a uno o dos o tres proveedores que hagan sus uniformes, ya que con ellos se firma un contrato para precisamente la imagen y la marca. Eso es lo que se entiende como, vamos a decir, como exclusividad, pero en realidad el padre de familia pudiera comprar en cualquier lado sus materiales, ¿no? Sí. Los libros se van a utilizar, es decir, los libros de texto gratuitos, pues esos de entrada están en todas las escuelas del país, pero los libros que ya, de acuerdo con cada programa de cada escuela, hay sugerencias de libros o hay materiales de libros. ¿Los libros se van a utilizar en este contexto de pandemia? De la misma forma. Sí. Hay colegios que sí están pidiendo sus libros porque es parte de su modelo educativo, y su diseño instruccional, necesitan los libros para operar. Hay otros colegios que tienen bibliotecas digitales, hay otros colegios que están utilizando plataformas específicas con contenido. Entonces, todo depende del modelo educativo de cada uno de los colegios. Sí. ¿Qué va a pasar con los deportes, Teresa, Margarita Orduño Rivera? ¿Cómo le van a hacer con las materias de deportes? Pues las materias de deportes tendrán que impartirse de forma virtual, Juan Carlos. También. Así es, también. En las tardes, para que los niños tengan actividad física, ¿no? Sí. Y pues esto, quién sabe hasta cuándo dure, ¿verdad? Porque se tendrá que tener semáforo verde para que todo el mundo pueda regresar a las aulas. Así es. Cabe destacar que estamos de acuerdo en la decisión de nuestra gobernadora de volver a las aulas de forma virtual. Sí. Sabemos que la seguridad de los niños es primero, de los maestros también, claro que sí, de todo el personal que estamos en las escuelas. Entonces, sí, sí, es una buena decisión que los niños vuelvan virtual cuando estamos en semáforo naranja. Sí. Teresa Margarita Orduño Rivera, Presidenta de la Federación de Escuelas Particulares del Norte de Sonora, si algún padre de familia tiene alguna duda, ¿hay algún mecanismo que ustedes tengan para resolver este tipo de situaciones ya muy particulares? Podemos gestionar con los directores alguna situación que tengan los papás, claro que sí. Sí. siempre respetando las formas, es muy importante cómo nos acercamos, claro que sí, tenemos nuestra página de Facebook, ahí está nuestro contacto y con mucho gusto los atendemos. Muy bien, pues les agradezco mucho José Alberto Nájera, integrante del Consejo de la Federación de Escuelas Particulares y Teresa Margarita, Presidenta de la Federación de Escuelas Particulares del Norte de Sonora, Teresa Margarita Orduño Rivera. Muchas gracias por tomar esta llamada. Gracias, gracias a ustedes. Gracias a ti, con 29 son las escuelas particulares fijando postura y bueno, informando sobre cómo van a operar. 3 mil estudiantes de escuelas particulares se han dado de baja ya, 3 mil de 24 mil, 3 mil de 24 mil por la situación de la pandemia. Reporte 100.